San Pedro, no me seas perro, abre la puerta Pobre iluso de mí, llamo y nadie contesta Hasta aquí mi odisea en el cielo, chao, chao Me voy con Luthy, fuu Yo no vacilo de pasta, yo lloro oro Luego mis junkies se lo gastan en calmar mono Me tratan de Adriano en el Inter, como Nicono Completo la tranza por el interfono I promise que soy el relevo del rap, el black money Estoy en el batapín como Tony En el club ya me ven de venir con mis commies Puesto de molly, buscando una Ebony como Naomi En el pasillo donde aprendí a andar ando drogado Reviviendo fantasmas de mi pasado El jurado en la calle y el barrio es sagrado Y las deudas de la calle no prescriben retrasados Está claro, se te cae el cielo Niño, estas mierdas pa' siempre como tu tatu nuevo Todos los reales saben la palabra que promuevo Una mujer en cada puerto, en cada bloque, un guerrero No quiero la anestesia, sé que me va a doler Me corté los párpados para nunca dejar de ver Te compré la luna, niña, y la dejé de ver Ahora me buscan por el cielo, estoy in the hell Dios, está en el club con dos diablas haciendo twerk Eva mordió la manzana y la echaron del Edén Adán pegó y lo largaron también Y a mi San Pedro no me abrió Chao, chao, me voy con Lucifer San Pedro no me seas perro, abre la puerta Esto va pa' los comedores de mierda San Pedro no me seas perro, abre la puerta El sol del barrio para el barrio, primo sangre fría San Pedro no me seas perro, abre la puerta Pobre iluso de mí, llamo y nadie contesta Hasta aquí, me dice en el cielo, chao, chao Era así una vez en la gran ciudad Donde no quedaba amor, solo había maldad Yo soy un payo malo y nada más sé cantar Y ya no me fío ni de mi mamá Llamé a la puerta del cielo y nadie abrió Porque la calle es una puta, pero el pin soy yo Me pregunto si podrá salvar mi alma, Dios Pero yo soy the true and living, no hay nadie a vote De la OV, yo, ready to go Cambio de ho, como cambio de flow New to the O, perdieron su soul Cien mil followers y no hay ni treinta en su show Esto es un circo, yo, nadie te escucha donde vivo, bro Vengo de atrás como el flequillo de Anuel Con un cóctel en la suite del hotel Más barras que trap in a jail cell Más abajo ya no puedo caer Porque my poetry is deep, I never fail Yo, no cometo ni un mixtape Más beef que tu bistec, bistec Que me meo en tu mixtape, es de chiste Eat you up like a cheesecake Tu street cred es más fake Que mi respect por ti, que es O.C. Bueno, the best might be Por el palo con a Murabi Kids Y modelos en Jeeps O en el Madison viendo a los Knicks En front row seats Fiesta con más nieve que estaciones de esquís No me toca ni Dios hoy, que toy sois Pagarme por la fucking clase es que yo estoy Episodio de un joseador como Big Noy Era en lo más barrio antes, ahora los backstreet boys Tu no eres bienvenido, es Ong y Torri De la OSA y yo somos como Shaq y Kobe Clavo el boni, de mi peli rollo Axel Foggy Y antes de irme pa'l infierno que me entierren el money San Pedro, no me seas perro, abre la puerta Esto va pa' los comedores de mierda San Pedro, no me seas perro, abre la puerta El show del barrio para el barrio, primo sangre fría San Pedro, no me seas perro, abre la puerta Pobre iluso de mi Llamo y nadie contesta Hasta aquí mi odisea en el cielo, chao, chao